Bueno, esta es nuestra última mesa, última sesión de mesas de este Congreso. Estamos terminando. Sabemos que esto, lo cual nos impone una constitución contradictoria al máximo con la mesa que nos junta aquí, que como va de underground, pues le ha tocado en el otro edificio, al final del Congreso y con la constitución añadida de que terminamos en punto, porque hay que cerrar el Congreso. Os invito a todos a después hacernos el desplazamiento al edificio principal, porque el cierre del Congreso tiene su interés, yo creo, en sí y además tenemos una actuación musical que nos regala un grupo interesante para la gente que ha conocido el 15M como la solfónica y merece como mínimo nuestro reconocimiento, como el de toda la gente que ha trabajado en este Congreso y el de vosotros que habéis trabajado participando. Así que es un reconocimiento que nos hacemos todos a todos. Pero decía que contradictorio, porque si la contracultura levantara la cabeza, le parecería fatal que la colocaran en el margen, le parecería bien. Al final también le parecería bien, pero eso de que le limiten el tiempo le parecería fatal. Pero nosotros eso lo vamos a tener que hacer. Bien, esto que planteamos aquí es el resultado de la propia convocatoria, la convocatoria de las otras protagonistas de la transición. Tenía conciencia de que en realidad las verdaderas protagonistas son esos entes invisibles que no son solo personas, sino que también son fenómenos y entre ellos, desde luego, los fenómenos culturales que no que acompañaron, sino que probablemente formatearon y a lo mejor hasta constituyeron la transición, tienen que ver con la cultura y con una cultura que no tenemos bien mapeada, que no tenemos bien definida. No tanto qué es lo que había en la cabeza de las personas jóvenes y no tan jóvenes, sino también qué ambiente es en el que se podía producir, desde la militancia radical, a sobre todo determinadas movilizaciones de tipo social y político. Hay un sustrato de cultura, un sustrato que tiene sus distintas genealogías, sus tempos, sus cronologías, sus manifestaciones. Lo que tenemos aquí es probablemente la punta de un trozo de Uniceberg, pero por lo menos tenemos una sesión dedicada a tres cosas que se leen en niveles diferentes, el underground, el punk, las performances, podrían haberse añadido más cosas, pero en función de lo que está presentado como ponencia, pues han salido, digamos, esas tres palabras, que podrían ser englobadas en que también hay otra protagonista que es la izquierda radical cultural o que es la cultura radical y al mismo tiempo es la movilización política en clave cultural o de la cultura en clave política, las dos cosas. Yo simplemente voy a dar el turno de palabra a los distintos participantes, oponentes, con los títulos. Tienen diez minutos cada uno, vamos a ser también un poquito estrictos en eso, desgraciadamente, y después así tenemos un buen rato todavía para un intercambio con todos los que estáis en la sala. Así que sin más preámbulo, David Álvarez nos presenta una ponencia titulada de influencias subterráneas de los movimientos punk y hardcore en la ciudad de Madrid, la escena en torno al fancine, penetración y la banda, ¿no?, delincuencia sonora. Sí, muchas gracias, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero de todo quería dar las gracias a los organizadores y las organizadoras de este congreso por la oportunidad de poder venir aquí a hablar. Yo soy David Álvarez, soy realizador de documentales y actualmente estoy trabajando, soy profesor también de lenguaje audiovisual y actualmente estoy trabajando en mi tesis doctoral, que trata sobre las influencias de las subculturas punk y hardcore en los movimientos sociales de la ciudad de Madrid a finales de los años 80. ¿Ahí? Sí, mejor. Vale, mejor. Vale. Bueno, si mi tesis…, si bien mi objeto de tesis es posterior a la transición, cuando vi la convocatoria de este congreso me pareció interesante ver un poco, traer parte del trabajo que estoy haciendo a la hora de analizar cómo entra el punk en España y más concretamente en la ciudad de Madrid, ¿no? El punk es una de las músicas, de las primeras subculturas que llega a nuestro país casi a la par que en el resto del mundo. Ya en el año 76 se estaba hablando en algunos periódicos de ámbito nacional del fenómeno punk. Es además una música con un fuerte componente político. Y, bueno, en Madrid se suele relacionar esta llegada del punk con la movida madrileña, porque es cierto que muchas de aquellas bandas tuvieron una mayor o menor influencia de grupos como The Clash o lo que sea, pero quizás es una influencia más de lo estético que de lo político, ¿no? Pero, bueno, en aquellos años ya había algunos punks que estaban con un fuerte componente de lucha social y de oposición a los poderes establecidos, que es de lo que me gustaría hablar hoy en esta ponencia, ¿no? Bueno, voy a pasar un poco así de puntillas por el marco teórico, ¿no?, o, bueno, por algunos conceptos. El concepto de punk viene del inglés. En el siglo XVII, pues, se refería a…, era un término que se utilizaba, un término respectivo que se utilizaba para designar a prostitutas o homosexuales. Básicamente es un término peyorativo que, para hablar de personas cuyas actitudes avergüenzan o pueden suponer una amenaza para el estilo de vida normativo y se consideran marginales dentro de la sociedad. En la década de los años 70 ese término se toma como forma de identificar de un estilo musical, de un estilo subcultural que marca, que está en oposición, ¿no?, con lo que entonces estaba más en boga que era el rock progresivo, ¿no? No me voy a extender mucho en eso. ¿Cómo encaja el punk en España? ¿Cómo llega el punk durante la transición? En la última época de la transición aparece un nuevo fenómeno estético y artístico, fundamentalmente musical, que es lo que se conoce como movida madrileña, ¿no?, que normalmente se suele situar entre el año 78 y el año 85, más o menos. Su principal centro geográfico es Madrid, pero bien es cierto que también tuvo sus importantes núcleos, sobre todo en Vigo, Barcelona y Valencia, ¿no? Según Héctor Fouse, que ha estudiado en su tesis doctoral el fenómeno de la movida madrileña, estos son los tres, más o menos, los tres rasgos fundamentales de la movida, ¿no? La aparición de nuevos referentes y formas culturales, que ya todos hoy conocemos, como puede ser Almodóvar, García Lix, Ucalele, Radio Futura, Alaska, etcétera, etcétera. La adopción de nuevas estrategias y prácticas centradas en el uso de los medios de comunicación y de las industrias culturales, no solo la aparición de los fanzines, el uso de las radios libres, de los programas, las radios libres, también el papel de Radio 3, cómo se toma la Radio Nacional un poco como escaparate de estos nuevos grupos, la reorganización de la industria discográfica, sobre todo con el papel de drog ahí. Y, por último, Fouse señala el rechazo de la ideología de izquierdas y el compromiso político por parte de esta generación, ¿no? Bueno, si bien es cierto que la gran mayoría o buena parte de estos grupos, pues eso, rechazaban todo tipo de compromiso político que había tenido la generación anterior, la movida es un fenómeno que en un momento dado ya empieza a convivir, digamos, con las galerías de arte y los locales de moda, sobre todo, del centro de la ciudad, ¿no? Poco a poco se empieza a hacer evidente una brecha entre ese punk más estético, más hedonista, de la movida madrileña, y otro punk que es de carácter más agresivo, más contestatario, podríamos decir, ¿no?, que está representado en grupos como los que vemos aquí, ¿no? Como puede ser la UBI, Toreros Apterolet o X-Pou, la Broma de Satán, PVP o espasmódicos, ¿no? Dentro de esa misma escena, digamos, o dentro de ese grupo de punks, más como podríamos entender el término punk, hay incluso una escena incluso mucho más minoritaria, que es lo que en aquella época algunos denominaban los crasianos, ¿no? Porque su actitud y su estética se inspiraba en la banda inglesa de anarcopunk, Crash. Bueno, para aquellos que no los conozcan, pues Crash era, son una de las primeras bandas de punk que empieza a articular un mensaje, un discurso político-anarquista dentro de sus canciones y dentro de las formas de actuar, ¿no?, dentro de las formas de funcionamiento de la banda, ¿no?, incluso en la estética. Y al mismo tiempo también tiene una conexión con los movimientos sociales. Aquí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos, ¿no?, de esa influencia, ¿no? Arriba vemos un, o sea, abajo vemos un concierto de Crash en los que solían actuar, pues eso, con carteles, con paneles, con reivindicaciones o el nombre de la banda. Delincuencia Sonora, por ejemplo, también utilizaba eso en algunos de sus conciertos. O el uso de los símbolos, ¿no? Abajo vemos el símbolo de los Dead Kennedys, que Delincuencia Sonora hace una especie como de copia o apaño, ¿no?, con las siglas de su nombre y, pues, lo utilizaban un poco como insignia, ¿no? Es verdad que esta influencia es principalmente estética. Se distinguían, este símbolo, por ejemplo, que es el símbolo de Crash, y, además, servía para distinguirse entre las personas que eran seguidoras de este tipo de punk y que se distinguían como... Hostia, ¿ya? Cinco todavía. Ah, vale, vale, guay. Como punk anarquista, ¿no?, y de un tipo de contenido, ¿no? Entre la gente, pues, yo he hecho una investigación, he hecho una serie de entrevistas a algunos de los integrantes de estas bandas y me contaban, pues, esto, ¿no?, que entre la gente había un simbolismo muy fuerte con este símbolo, ¿no?, y lo bonito de este símbolo era que, para la gente que no pertenecía al punk, no entendían, ¿no?, o sea, no era un símbolo especialmente agresivo, pero la gente que sabía de qué iba sí que podía identificarlo, ¿no?, sí que sabía de qué iba un poco la historia. Esto se empieza a cristalizar o empieza a tener sus objetos, digamos, por un lado en los fanzines, ¿no?, bueno, en los fanzines y en los programas de radios libres, antes de que José me diga nada. Pero, bueno, gracias a los fanzines, que ya existían en los años 70 en España, se generó un espacio crítico, como decía Hebrich, se generó un espacio crítico alternativo dentro del cual la subcultura se genera, ¿no?, se crea su propia opinión pública que, de alguna forma, contrarresta la cobertura hostil que pueden ejercer los medios de comunicación contra ella, ¿no? En el caso de este círculo, digamos, de los crasianos, es muy importante el caso de penetración, que fue un fanzine de que eran responsables Paz Goñi, Juan Carlos Ruiz y Alberto Iris, eran tres de las principales personas que lo impulsaban, que empezó en el año 82, más o menos, con una tirada de unos 200, 300 ejemplares. Comenzó con un formato convencional, ¿no?, pues de reseñas de conciertos, de grupos, etc., pero poco a poco fue evolucionando hacia posturas políticas más radicales con el objetivo de darle una dimensión más política y más social al movimiento punk, ¿no? Además, esta gente estableció vínculos con… ya no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional. Establecieron vínculos, por ejemplo, con el Maximum Rock and Roll. Alberto solía escribir para el fanzine, para aquellos que no conozcan Maximum Rock and Roll, es como el fanzine de referencia del punk. Hoy en día se empezó a editar en el año 82, más o menos, hoy en día se sigue editando y es como la Biblia, vamos, dentro del punk, ¿no? He destacado, por ejemplo, este extracto de uno de los artículos de Alberto, en el que habla de cómo la mayoría de los punks españoles en aquel momento están por la pose, por la moda, por emborracharse, pero hay una parte de esos punks a los que realmente les preocupa lo que verdaderamente significa el punk y que no tienen esa mentalidad de rebaño. Esto, además, surge en un momento en el que, a través del fanzine Penetración, se empiezan a traducir letras de Ed Kennedy, que tienen un componente político mucho más claro, ¿no?, de lo que se solía hacer antes y ahí marcan una diferencia con el resto de punks, ¿no? Bueno, gracias a estos contactos, Alberto arranca una pequeña distribuidora autogestionada para mover no solo los fanzines, sino también pequeñas grabaciones que hacía, pues, de G15, de Último Gobierno, Ruido de Rabia, así como el material que le llegaba de fuera, ¿no? En aquel momento, además, la red de publicaciones alternativas se distribuía principalmente a través del eje formado en Barcelona por Johnny D., que era el responsable del fanzine Melodías Destructoras, en Donosti por Javi Salles y en Madrid por Alberto. Claro, ostras, vale. Pues, bueno, iba a hablar aquí de la industria discográfica o, bueno, de cómo empiezan a generar un poco alternativas a la industria discográfica, cómo se apartan un poco de… De hecho, Delincuencia Sonora no graba en una discográfica convencional hasta el año 89, a pesar de que empezaron ya en el 80-81. Ellos se movían, sobre todo, por sellos alternativos de Hamburgo y tal, porque rechazaban no solo a las grandes discográficas multinacionales, sino incluso a DRO, Dos Rombos y todas estas discográficas de aquel momento, que eran supuestamente alternativas, ¿no? Muchas de estas personas venían, además, de entornos radicales, de izquierdas, progresistas, etcétera, etcétera, por lo que me han comentado ellos en entrevistas y, además, por lo que se suele ver, se puede ver en sus entrevistas, ¿no? O sea, en sus letras. Este es el ejemplo, por ejemplo, de una de las primeras letras de Delincuencia Sonora, hablando sobre la reciente democracia, ¿no?, con un discurso, pues, claramente en contra. Es interesante, además, ver cómo no es una visión estereotipada, un poco caricaturesca, de la anarquía, como la que podían tener, a lo mejor, en algún momento los ex-pistols, sino que, bueno, pues tiene una articulación política un poco más consciente, ¿no? Y, curiosamente, el caso de Nacional 634, que es un grupo que llevaba... El líder era Quique Turmix, que es posiblemente uno de los ejemplos de todo lo contrario a punk politizado, pero en aquel momento sí, Nacional 634, de hecho, tiene esta letra de «soy un loco anarquista, soy un loco antifascista», que tiene un discurso, pues sí, pues muy político, aunque editaron esta canción con dro. O sea, ellos eran mucho más de mensaje que, digamos, de actuación de autogestión, ¿no? Paso ya a las conclusiones, si me dejáis. Y, bueno, pues decir que, a pesar de la tendencia, a estereotipar un poco la juventud de aquella época, de comienzos de los años 80, como una generación políticamente enajenada o indiferente por la posmodernidad de la movida madrileña, hay ciertos sectores dentro de esa juventud descontentos con lo que se estaba dando, con el proceso de transición que se estaba dando y que tuvieron su expresión subcultural, ¿no?, como hemos visto. En este momento, pues con iniciativas como el fanzim «Penetración», que esta gente, además, luego estuvo vinculada con lo que fue la primera ocupación como centro social en Madrid, en la calle Amparo 83, marcan los primeros pasos para lo que sería el posterior desarrollo de una escena mucho más consistente, ¿no?, y que generaría una red a nivel no solo estatal, sino también internacional, y que crearía una esfera pública propia, ¿no?, que sería ya, pues digamos, la generación de bandas como Sin Dios, Tarzán y su puta madre, etcétera, etcétera, ¿no? Y señalar también que encontré dentro de las entrevistas con algunas de estas personas actitudes críticas dentro de la esfera personal, gente que empieza a asumir, por ejemplo, el veganismo dentro de sus dietas en el año 81-82, que esto dentro de los 90 es mucho más extendido, pero en el año 81-82 pues será un poco más raro, y que, bueno, el problema que le… o, bueno, la diferencia que marcan respecto a la segunda generación es que todavía no hay una articulación política con los movimientos sociales, como sí habría posteriormente. Y, bueno, muy bien. Pues a continuación tenemos, perdón, una ponencia de Germán Labrador, que lleva por título La transición como revolución cultural, democracia por venir y formas de vida civiles frente a los partidos e instituciones del Estado. Adelante, Germán, tienes diez minutos. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí todas. Es un placer tener esta conversación en este Congreso. Voy a comenzar problematizando aún más lo que ha dicho Pablo al comienzo de esta sesión sobre su posición, su título y qué significa, bueno, digamos, a pesar de la alegría de compartir esta mesa, qué significa la incapacidad de nombrarla en su totalidad, sino de esa parcelación de fenómenos que yo considero que están vinculados, como puede ser la contracultura, como puede ser el punk o la idea de performance, en una serie de sintagmas que hoy, bueno, pues son, los concibimos como, bueno, en fin, la mesa cajón desastre, ¿no?, que donde metemos los papers que no sabemos dónde meter. Vale, os propongo un contrafactual. Estamos en el año 2055 en un congreso sobre la segunda transición española. La segunda transición española ha sido el gran discurso dominante de los últimos 35 años, desde el año 2018-2019, cuando se reformó la Constitución del 78, gracias al acuerdo de PP, Ciudadanos y PSOE. Gobierno a un tal Freilán primero, por algún milagro del destino, y la sociedad que hemos conocido, bueno, pues no os la voy a describir aquí ahora, pero no ha sido nada agradable. 35 años más tarde, un montón de tipos y tipas en sitios distintos deciden, no, hace falta un congreso, hay que reivindicar todas aquellas otras experiencias que sucedieron durante los años de la segunda década del siglo XXI. Sí, hombre, hubo aquellas cosas tan importantes que hicimos, ¿no?, como aquella cosa que se llamaba Podemos, que, bueno, fue un proyecto, ¿no?, una transición alternativa. Y entonces, por fin, después de años de muy malos rollos, se consigue juntar en un mismo espacio a los rejonistas, a los paulistas y a los anticapis, y hacerles debatir juntos de una manera, bueno, sin que se maten. Y funciona más o menos. Luego están los de movimientos sociales y tal, pues los de la PA, los de la marea, que se vuelvan a juntar, pues, claro. Y hay una generación joven, precaria también, por supuesto, haciendo tesis doctorales, que, de alguna manera, se junta con aquellos y dice, oye, esta transmisión de memoria funciona. Por supuesto hay una mesa de feminismos, que están peleándose con los posfeminismos en ese asunto, quizás, a lo mejor no ha habido tanto avance en esos 35 años más. Y el último día, a la última hora, hay una mesa que se llama Trap, el patio maravillas, posporno y el 15M. Y el 15M aparece, pues eso, a las 7 y media de la tarde, sí, es cierto, sí, quizás tuvo alguna importancia en torno al 2011. Pero bueno, eran unos perroflautas que estuvieron y tal, y lo importante fue todo lo demás que fue pasando sectoralmente. Bueno, evidentemente, como todo contrafactual, tiene trampas, se pueden discutir después. Pero lo que quiero decir es que tengo la sensación, la percepción, después de muchos años de estudios en este territorio, la sensación de que algo muy importante, como podría ser una cultura contracultural, o la vamos a llamar contracultural, a falta de una palabra mejor, una contracultura que funcionó durante los años 70, no forma parte en absoluto de nuestros paradigmas memoriales. No somos capaces de entender que, digamos, mundo mental y mundo emocional y mundo corporal era centrar en los años 70 para la gente que podía estar en ámbitos muy distintos, con trayectorias muy diferentes y sin la cual no podemos entender cómo, en el fondo, ha habido transformaciones muy importantes desde aquel momento. En mi interpretación de los años 70 y de ese periodo que llamamos transición, lo más importante no tiene que ver con la Constitución española, con el Parlamento, que sean, bueno, pues cambios legislativos y quizás importantes o lo que sea, sino las cesuras culturales. Considero que la sociedad que sale de la transición es culturalmente distinta a la sociedad que entra en la transición, particularmente en cuatro ámbitos distintos, que no sé si tendré tiempo de recorrer, la ponencia está colgada en red y, de alguna manera, hay más detalle sobre estos argumentos, pero voy a intentar capturar los elementos centrales y clarificar algunas cosas que me parecen importantes desde esta sensación de borrado histórico y memorial de la experiencia de la contracultura en los años 70. Lo que quiero decir es que hay cuatro ámbitos, al menos, en los cuales la sociedad que sale de la transición no tiene nada que ver con la sociedad que entra en la transición en su conjunto. Por supuesto, al lado de la sociedad es siempre una abstracción, pero digamos que una experiencia dominante en cuatro ámbitos, donde la sociedad española, en un periodo récord, se convierte en una de las sociedades más laicas y más ateas de toda la Unión Europea. Por supuesto, siempre podemos decir, no, no, pero la Iglesia pactó... Por supuesto, sí, sí, sí. Estamos hablando de transformaciones, de pasar de una teocracia a la sociedad con las tasas de ateísmo más altas de toda la Unión Europea, en un tiempo de 10-15 años. ¿Cómo podemos explicar este proceso? ¿Nos sirven de algo las experiencias de la militancia radical en los partidos clandestinos para explicar este proceso? ¿O más bien tiene que ver con otras transformaciones en las formas de vida, en la vida cotidiana, que no están registradas en nuestro mapa? El segundo de los ámbitos, donde me parece que ha habido una transformación radical en relación entre 68 y 86, tiene que ver en el ámbito del género y de la sexualidad. Por supuesto, siempre podemos pensar que la sociedad de los años 80 es una sociedad patriarcal, heteropatriarcal, machista, pero en un nivel y de una manera y con una articulación en nada semejante a como lo era a finales de los años 60. Uno de los testimonios más interesantes que se ha mencionado esta mañana era aquel que decía cuando empezamos a reivindicar la objeción de conciencia, nos llamaban maricones. O sea, la idea de que la lucha por la anti-autoritaria era la crisis de un modelo de masculinidad muy integrado, central al sistema franquista y que de repente había desaparecido, que habían aparecido unas juventudes con unas masculinidades y unas feminidades y unas formas que feminidades que ya no estaban perfectamente elegibles ni registables en aquel espacio. Bueno, y todo el archivo de experiencias alternativas que tenemos en ese momento. Es imposible entender la democracia contemporánea sin entender que en esos diez años se produce una transformación radical de los mundos de la vida y de los mundos del cuerpo, por más que, por supuesto, el heteropatricarcado siempre salga victorioso y refundado de la experiencia transicional. Por eso hay mucho que discutir, evidentemente. Un tercer ámbito tiene que ver con las prácticas anti-autoritarias en el sentido más amplio. La sociedad que sale de la transición es una sociedad profundamente pacífica. Es una sociedad que compra su inocencia pacífica. Esto necesitaría un desarrollo mucho más amplio, pero los ciudadanos viven 35 años en la democracia después del año 82 con la sensación de ser políticamente inocentes. Hay una especie de refundación de la inocencia política a nivel de la sociedad y en la transmisión de las nuevas generaciones. De alguna manera hay un ideal de ciudadanía que surge refundado y que tiene que ver con ciertas experiencias, además de negación a la acción radical del Estado alrededor de la muerte. Esto es complicado de explicar, tiene que ver con lo que llamamos necropolítica, pero tiene que ver con la idea de que, colectivamente, va a haber unos vínculos muy, muy grandes de negación y de organización política contra todos aquellos fenómenos que signifiquen la asimilación de la expulsión de miembros de la comunidad democrática que tienen que ver, por ejemplo, con qué pasa con las reacciones al atentado de Miguel Ángel Blanco o la guerra de Irak, que me parece un fenómeno que es fundamentalmente muy continuo en su estructura de afectos. No lo solemos pensar en esos términos, pero de alguna manera hay un sujeto colectivo construido en unos afectos muy humanitarios, en un sentido muy profundo, que surge de la transición, que surge de la transición, que tiene que ver con las experiencias de rechazo en los últimos funcionamientos del franquismo, que tiene que ver con las experiencias de Victoria, que tiene que ver con las experiencias de Atocha. Ese demos afectivo que surge durante la transición solo puede ser comprendido en un carácter transversal y de alguna manera sigue ahí, es una especie de sujeto político democrático que aparece entonces y que hace que los comportamientos de la sociedad española sean radicalmente distintos a los de otras sociedades análogas, por ejemplo, en su reacción ante el terrorismo y en el caso del 11-M me parece un elemento muy clave. Y hay un último elemento donde el cambio político es estructural, que tiene que ver en la relación con el Estado-Nación. Básicamente la sociedad que sale de la transición se convierte, pasa a ser una sociedad hegemónicamente nacionalista, españolista por supuesto, a convertirse en una sociedad post-nacionalista, incluso en aquellos ámbitos nacionalistas. Ahí hay mucho que hablar, evidentemente, hay esencialismos periféricos de muchos tipos, pero fundamentalmente las reacciones de los nacionalismos periféricos tienen que ver con una discusión del propio concepto de Estado-Nación y tiene que ver con una sensibilidad que llamaríamos más cívico-popular. Ese sujeto colectivo, esa experiencia colectiva de los años 70 tiene que ver con la construcción de una sensibilidad cívico-popular que de alguna manera yo creo que sigue de forma subalterna por ahí. Hay una especie como de experiencia subalterna de la transición que no somos capaces de hacernos cargo hoy, pero que de alguna manera ha configurado subjetividades políticas muy amplias en las cuales todavía habitamos. La conexión entre la experiencia contracultural de los años 70 y la experiencia del 15M no solamente es un juego de palabras. Durante el 15M hay ciertos discursos centrales, como puede ser la crítica de la representación política, no nos representan, toda la discusión sobre los sistemas de representación, toda la discusión sobre la Constitución, que está en el archivo de la contracultura, está en el archivo de revistas como Ajo Blanco, como Bicicleta, está en la experiencia de los grafitis, está en la experiencia de los poetas, está en el sentir colectivo, está en el comportamiento electoral de las jóvenes generaciones. De alguna manera esa crítica de la representación y ese distanciamiento del sistema electoral y sobre todo la identificación de democracia con lo que hoy llamamos el régimen del 78 no está en la transición. Es una construcción muy posterior, es una construcción que empieza a partir del 23F a cobrar fuerza y va a ser una construcción de memoria de los años 80. Muchas veces le echamos la culpa a la transición de procesos que van a suceder en los años 80 vinculados a la hegemonía cultural del Partido Socialista y a eso que Guillén Martínez, con mucho acierto, ha llamado FP. Otro de los elementos, por ejemplo, de la cultura transicional, de las contraculturas transicionales, tiene que ver con la imaginación utópica de los que llamaríamos derechos expandidos, derechos que tienen que ver, derecho a la ciudad, derecho a la belleza, derecho a poseerse uno a sí mismo y a su propio cuerpo, que no están necesariamente vinculados a un proyecto de reconocimiento de derechos constitucionalistas, pero que sí que están muy dentro de las prácticas sociales. Pero yo creo que aquel elemento que más permitiría asociar el mundo simbólico del 15M y el mundo simbólico de la contracultura tendría que ver con la imaginación de la comunidad y la imaginación del sujeto en la comunidad. La experiencia democratizadora radical de la contracultura rompe un doble sentido con los mundos de la política anteriores. Rompe en el sentido central, evidentemente, con todas las instituciones del franquismo, de una manera visceral, y rompe con las prácticas autoritarias de la izquierda antifranquista. Y esto a veces es difícil de contarles una política de izquierdas, pero de la misma manera que el mundo moral, en términos de prácticas del 15M, quizás no es el que reencontramos en las prácticas políticas de los nuevos partidos surgidos del 15M, pues de la misma manera entre izquierda radical y culturas democráticas en los años 70 hay una tensión muy fuerte, que a veces es una tensión productiva, a veces no. En este sentido hay un elemento fundamental de las contraculturas de los años 70 que son anti-autoritarias, y que ponen la energía en la capacidad de los individuos de determinar su propio futuro y de determinarse a sí mismos y de empoderarse, digamos, hoy no es una palabra de época, de adquirir destrezas, adquirir felicidad, adquirir capacidades en ese proceso de tomar decisiones sobre quiénes son y cómo quieren ser y hacer esto en comunidad. Entonces, es una cultura, por un lado, individualista, sí, pero su imaginario del individualismo no es el de los años 80, no es el del yo aislado en la sociedad de consumo, sino es el del yo en comunidad. Sí, sí, yo me importo muchísimo, me importo tanto que no voy a hacerle caso a ningún tipo de gurú, sea un cura o sea un comisario político, pero soy consciente de que mi capacidad de importarme a mí mismo solo la voy a articular con las demás en contextos, digamos, democráticos, no autoritarios, a través del intercambio de prácticas culturales. ¿Cómo se puede demostrar todo esto? Bueno, porque en los años 70 hay un campo contracultural funcionando de manera efectiva, es decir, hay un Millanes, Millanes, es un hecho científico, hay millares de experiencias de asociacionismo vinculadas a la producción de cultura, a intercambio cultural, desde instituciones, muchas de ellas han estado aquí presentes, pero de alguna manera no siempre han sido capaces de ser articuladas como paradigmas. A mí lo que me importa es pensar todo esto junto, aquí se ha hablado mucho, todo lo que estoy diciendo, de alguna manera está construido a partir de la escucha, con muchas de las presentaciones de las compañeras y compañeros en estos dos días, pero lo que quiero decir es que es importante elaborarlas como paradigma. Es importante pensar la constelación de prácticas, desde las revistas que son centenares, y si nos metemos en los fanzines son miles, a los grupos de activistas, los grupos de accionismo político, poético, los centros alternativos, la producción de cooperativas, de todo tipo, eso es realmente lo que llamaríamos un campo contracultural, y bueno, hay trabajo y publicaciones que han evolucionado en este sentido. Aquí lo que tenemos es un doble divorcio, tenemos un divorcio entre cultura y política, y otro divorcio entre historia y memoria. El divorcio entre cultura y política ha separado esos dos ámbitos, de alguna manera es un problema tan indisciplinario, la gente que trabaja muchas veces desde la historia de los movimientos sociales, o desde otras historiografías, considera que la cultura, o desde las ciencias políticas, considera que la cultura, bueno, es una cosa que o es documento, en el mejor de los casos, o es propaganda, pero de alguna manera es muy difícil la comprensión de la cultura de pensar que aquellas cosas que suceden, primero suceden en el lenguaje y primero suceden en la experiencia intersubjetiva, en lo que llamaríamos el mundo de la vida de cada uno, y después a lo mejor son capaces de suceder en otros ámbitos, pero de alguna manera el paradigma transicional ha sido muy organicista, y le interesa la historia de los partidos políticos y de otras organizaciones, que puedan ser en el fondo asimiladas a los partidos políticos, pero la vida como espacio, como institución, la vida de cada uno y la vida de todas juntas, no ha sido escogida como el objeto de reflexión política. En cambio, la capacidad de unir cultura y política en este marco, como yo creo que es un poco la experiencia paradigmática de los 15 M's que vienen después, y estoy ya terminando, me parecería central para ser capaces de comunicarnos con la transición, con un lenguaje que pueda, digamos, importarnos algo, y que fuésemos capaces de alguna manera de asociar quienes somos con asociar esas otras experiencias de la transición. De alguna manera, ya con esto cierro, el problema es el riesgo de seguir reproduciendo el paradigma de la transición, el de, no, se hizo muy bien, pues hubo una constitución, hubo unas elecciones, tal, tal, tal. Aún para decir, no, no, se hizo muy mal, y por ahí fuera había otras experiencias que demuestran que había otras experiencias. En vez de pensar, no, no, aquí hay un problema sobre el que llamamos democracia. ¿La democracia es el nombre del Estado post-franquista a partir del 78, o la democracia es lo que hacía la gente que no quería seguir viviendo en el franquismo durante los años 70? Ya está. Gracias. Pues muchas gracias, Germán. A continuación tenemos un testimonio de época, de calidad de Emilio Sola, que ha titulado La vaquería de la calle Libertad, la movida que pudo ser y no fue. Adelante, tienes diez minutos. A ver si... Él tarda un poquito en cargarse, no te preocupes, puedes empezar a hablar y ya verás que... Bueno, después, muchas gracias. Y también por estar aquí, y después de escuchar esa capacidad teorizadora, Germán, estoy aterrado. Eh... Ahí no tienes, puedo seguir pasando por aquí. Ah, no, pero este es de este chico. Ay, perdón, pues es que habéis avisado un... Ah, había... Sí, había más de uno, entonces... No sé... A ver, a ver... El escape. Espera, déjame que lo haga yo. Es que no leo bien. Ahí. Entonces, este no es. Este no es. Bueno, pues puedes empezar a hablar y yo te lo voy colocando, pero dime cuál es. Es este. Este. Muy bien. Bueno. Bueno, mi intervención es mucho más sencilla que la de Germán. Es solamente el recuerdo de un viejo bar de Madrid. Yo en mi biografía, en mi currículum vitae ahora he añadido un tercer capitulito que dice ex-tabernero, como pues, profesor de historia y escritor y ex-tabernero. Y mi experiencia de tabernero es pues cuando tenía 29, 30 años, en el año 75. Para nosotros, pues el año 75 es clave. El año que muere Franco. Y unos meses antes de que muera Franco, pues se nos ocurre abrir un bar como los de Ibiza. Como los de Ibiza y Formentera. A donde íbamos pues a fumar y andar por allí y tal. Y ese bar fue la vaquería de la calle de Libertad, además, en una calle que tenía un nombre muy bonito. Y en donde creíamos que hubiera, pues, música, poesía. Y a mí me acababan de dar un accesito a Donáis por un libro que se llamaba La Isla. Escrito también en Formentera y en Ibiza. Y bueno, estaba muy, pues, los tiempos, ¿no? Y el bar, después de muchas discusiones sobre la música y tal, pues terminó siendo un poco el germen de los nuevos locales de Madrid que se pusieron de moda con la transición. Marco López Artigas, que luego abriría la Vía Láctea, tenía un bar en Sigüenza que se llamaba El Molino. Venía por allí por la vaquería y se quedaba observándonos y luego nos teorizó un poco lo que estábamos haciendo, ¿no? Decía que hasta entonces el modelo de éxito de la hostelería madrileña era el mesón. Había sido el mesón y que a partir de esos momentos, pues, el modelo sería la vaquería, más o menos. Entonces, que suponía una ruptura de modelo de bar allá. Yo tenía muy claro que el bar como cátedra de la cultura popular, de alguna manera, también. Allí hacíamos exposiciones, en las mesas había literatura, las copas no eran caras y allí podía pasar, pues, de todo cada día. Y ahí vamos a vernos casi nada más, ¿no? Y a... y a... y bueno, y luego, pues, se llenó de todo lo que había en el año 74-75. Básicamente es el invierno del 75, la primavera del 75, el verano. Luego muere Franco, pues, cerramos una semana, porque ya nos amenazaban los guerrillos de Cristo Rey y tal. Y luego el año siguiente, el 76, hasta... yo ya me marché en octubre, el 8 de junio del 76, los guerrillos de Cristo Rey nos pusieron una bomba de dos kilos y medio de goma dos y lo volaron. Bueno, bueno, este... esta es la imagen del bar, la vaquería antes de la bomba. Y este es el primer libro que edita una editorial que se llama La banda de Moebius, que se inaugura con este libro. Y este es, después de la bomba, los tableros que nos pinta CSP. CSP nos pinta estos dos tableros, con el malísimo de Slover. Este dice Melocotón di Luna, ¿no? Ya no había eslogan político, había otro tipo de eslogan. Y este es de Borja Satrustegui, pues, conmemorativo de la madrugada del 8 de junio. No dice ni el año, la madrugada del 8 de junio del 76, que esa misma madrugada, pues, estaban matando al Wali, el fundador del polisario, en el mismo día. Y que es otra referencia, después de la vaquería, el arranque, el problema del Sahara y la bomba vaquería, no el arranque, sino la muerte del Wali y tal. Este es, pues, una imagen de... esa vaquería era una vieja vaquería, tenía todavía esos cristales con las... con una vaca y un ternero y tal. Y luego está el equipo que llevaba el bar. Esta es Tere, Tere López Artigas, es la hermana de Marco López Artigas y fue novia de Alberto Garcialis y fue su modelo durante un tiempo. Y la madre, el Davidillo de David Crae, que ahora tiene una banda de rock. Y este es Davidillo, este es el David, el hijo de la Tere. Tere era su alias para allá. Y, bueno, ahora estuvimos... Ángelo, este, es el que abre al lado de la vaquería Libertad 8, que luego se convierte, pues, en un bar muy clásico de recitales, de cantautores y tal. Pues lo que hubiéramos querido hacer en la vaquería, pero ni nos dio tiempo, ni supimos, ni podíamos. La sociedad de autores nos perseguía, además. Decía que estaba tocando allí Rabi Sancar. ¿Y por qué? Porque habíamos visto en una crítica del periódico que había habido música de Rabi Sancar. Entonces, creían que había venido a tocar cuando... Y iban allí a intentar cobrarnos cosas que... Bueno, este es un cómic. La revista Carajillo nace también en el marco de la vaquería. Este es de Ortega, pues, una vaca. Aquí dice Pink Floyd y aquí termina en la puerta de la vaquería. Un cómic de entonces. Esta revista Carajillo de 1976, que nace también en ese ambiente. Claro, estamos hablando del año 76, 75 y 76. La bomba es en junio de 76. Es como muy pronto, ¿no? Para la movida, etcétera. Empezáis siempre a contar en el 78. Esto es un par de años antes. Entonces, bueno, estos son los tableros del CSP todavía, después de la bomba. Luego, después de los tableros, son del verano del 76, reabrimos. Yo me fui a África a descansar porque me estaba volviendo loco. Y me pasa allí, pues, siete años y pico en el Magreb, pues, a gusto de profe, que era lo que yo era. Pero seguían pasando por allí tirándonos tiros. Todavía tengo los tableros estos con los agujeros de vara de los, esto, pues, el malísimo Slovers, diciéndome lo cotón de luna y adornado con los tiros de los guerrilleros de Cristo Reino. Esto es, bueno, las noticias de... Y esto, la banda de Moebius está muy ligada a la vaquería y a ese año mismo también, ¿no? La banda de Moebius, yo creo, que edita libros hasta el 79, me parece, o algo así. Y este es otro dibujo de Moebius, pues, este es como un niño de primera comunión, pero que se ha, bueno, no sé cómo, se ha autocapao o algo así, y de la cabeza le salen dos guitarristas. Bueno, ese era un poco... Y esos son los libros típicos de la banda de Moebius, ¿no? Este, en frente de la vaquería tenemos una casa, Libertad XV, la casona Libertad XV, y aquí, pues, esta es la comuna antinacionalista zamorana. Este es el manifiesto, el pronunciamiento estudiantil de García Calvo, también, que eso lo vendieron mucho. Y estos son, pues, los libros de la banda de Moebius normal. Estas son las portadas típicas. Esta es la época. Y este es el bar, pues, el bar. El bar, el bar, ahora que viene un día normal, pues, no se diferencia mucho de lo que puede haber ahora por ahí. Bueno, esto es el año 76. Bueno, esta es la... Bueno, esto es básicamente lo que traía de imágenes, luego más o menos adornadas son otras imágenes y reflexiones de Germán Labrador por aquí también. Pero, bueno, estos los encuentros de Pamplona... Yo no sé ir para atrás, a ver. Los encuentros de Pamplona, que son el 72, el 73 también, o quizás el... Bueno, el 72, ¿no? Pues, lo teníamos así como un poco presente entonces, ¿no? Pero, en principio, para mí es el... El año 75, la muerte de Franco, pues, es como el punto de referencia para esto. Y luego yo intento desaparecer y tranquilizarme y serenar y volver, pues, unos años después y no enterarme ya de qué va la cosa, cuando vuelvo, claro. Y estas son las fotos típicas, pues, del bar en un día normal. Estas me las mandaron nada más llegar a... Ahora, estuve en la universidad ahora en unos años, pues, nada más llegar allí, y me llegaron las fotos de la reinauguración del bar en octubre del 76. Y, bueno, esto es lo que yo quería, pues, contaros un poco más que como una gran reflexión, como una... Nada más ponernos la bomba, pues, conectamos con los... Con el sindicato, los sindicatos anarquistas, que venían mucho por la vaquería y tal, y los metimos en la casa de Libertad XV, con lo cual la CNT todavía en la clandestinidad estaba en una casa que yo tenía mi nombre enfrente de la vaquería, y todo en la clandestinidad, pero todo absolutamente infiltrado, claro. Estábamos en Martín Villa, una especie de monstruo que metía sus tentáculos por todas partes y que sabía perfectamente quiénes nos habían metido la bomba, porque decían los policías mismos, tanto yo, y decían, esto es cosa de los chicos, ¿no? Antes eran sus chicos los que nos habían volado aquello, pero nadie decía nada, ¿no? O otro que andaba por ahí y decía, la bomba está firmada, es un artificiero de la Guardia Civil de Paisano y sabía hasta su nombre, etc. Quiere decir que era una cosa absolutamente normalizada, lo de volarnos un bar, pues nos gustaba cómo iba aquello. Y nada más que esto, a ver, ¿qué más había por aquí? Nada, pues muebios y ya. Muy bien, pues seguimos adelante y ahora es el turno. Perdón, Diñaki Estella y María Rosón, que vienen a presentarnos la ponencia. Mirad ahí, eso, colocadla. ¿Está aquí abajo? Ah, está abierta. Sí, yo creo que ya estaba abierta. El cuerpo de la sexualidad, ahí lo podéis leer. Perdón, el cuerpo de la transición. Sexualidad, feminismo y estriptis en Cristalén. Muy bien, pues tenéis minutos adelante. Vale, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por presentaros un poco la investigación que estamos haciendo. Sí que es verdad que creo que para contextualizarla un poco, si no me lío, dejamos a hacer jugos de pierna fina. Bueno, nosotros venimos un poco del ámbito del estudio y del análisis, no tanto textual, sino visual, que creo que es algo importante. Somos historiadores del arte. María tiene ya luego otra trayectoria posterior, a pesar de que se diga siendo historiadora del arte, ¿no? Pero sí que en el momento en el que más o menos nos encontramos en la actualidad, haciendo esta investigación, sí que nos encontramos en ese momento de tirar un poco cañas de pescar y ya veremos qué es lo que recogemos. Entonces, bueno, lo soltamos, yo lo tengo, es un poco complicado empezar porque tengo no diez minutos, sino cinco minutos, porque me apeteciría que María hablara algo, ¿no? Y entonces empezamos ya directamente. Empezamos sobre todo con estas imágenes, que son unas imágenes de 1976, que son las imágenes de una fiesta que inaugura la revista Yes, una revista que surge del ámbito del Grupo Z, que como seguramente conozcáis es la misma productora que hace la revista Interview, como probablemente sabéis, de clarísimo contenido erótico, ¿no? Para celebrar esta fiesta, el artista conceptual, vinculado también al nuevo realismo francés, Antoni Miralda hace una performance, una especie de happening, que es el que veis en pantalla, que consiste en hacer una de sus grandes arquitecturas con dulces, ¿no?, de la cual salía justamente esta mujer, la stripper Cristalem, semidesnuda, bajando de la tarta y embadurnándose el cuerpo con el merengue, al mismo tiempo que luego, posteriormente, de su cuerpo se lo ofrecía a los asistentes para que se lo comieran. En la parte exterior del Hotel Orién, donde se estaba realizando la fiesta, se produjo esta manifestación de feministas, ¿no?, por tanto, no sabemos todavía quién lo organizó, si alguien sabe algo, se lo rogaríamos que nos lo dijera, ¿no?, pero sí que parecía una manifestación muy bien organizada, de puertas afuera, ¿no?, en la que llevaban justamente estas pancartas, ¿no?, que se puede leer muy claramente, no somos carne para consumir, somos mujeres, libertad para nuestros cuerpos. Como veis, todo muy contradictorio. Las fotografías y los eslóganes evidencian con claridad que el cuerpo de la mujer fue un poderoso significante durante los años de la transición. Y sí que es verdad que también el evento no dejaba de ser importante. El evento estaba compuesto de diferentes partes, una de ellas solamente era esta obra de Miralda, ¿no?, luego había otras partes, había una orquesta, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, que hacía una actuación y luego también había una actuación de Pawlowski, que era un travestí muy famoso del momento, de las cuales no sabemos, no hay ninguna imagen, no hay ningún registro visual, el único registro visual era este que tenemos de Crista, ¿no?, y sí que es interesante que tuvo una circulación muy importante, ¿no? Es, hasta cierto punto, fácil comprender, bueno, cómo la imagen de Crista en este contexto encapsulaba, de alguna forma, el amanecer erótico de la transición, ¿no?, después de la dictadura. Y es interesante también tener en cuenta un poco la proyección pública que tuvo la imagen de Crista en aquel momento. Crista no solamente participa en obras de performance en aquel momento, sino que también hace películas como Las alegres chicas del Molino, de José Antonio de la Loma. Es interesante que es la película justo anterior a que José Antonio de la Loma iniciara ese periplo de lo que luego se ha llamado Cine Kinky, con perros callejeros, en donde también vuelve a salir justamente Cristalem. No solamente sale Cristalem en esta película, sino en el Salada Baudelaire, de Pau Més del 78, no solamente sale en cine, sino incluso llega a ocupar el espacio mediática. Es una de las protagonistas del anuncio de Freixionet de las Navidades del 77, como conocéis, seguramente es el anuncio que, de alguna manera, da salida a los eventos, a la fiesta de las Navidades. Y no solamente eso, sino que además participó con otros artistas, como Joan Brosa, en este Striptease catalán, que es una obra que se realiza en el 77 para el programa Mirador, que curiosamente se constituye, gracias a esta mezcla de arte y striptease, en uno de los primeros striptease integrales que se proyectan y que se emiten por la televisión pública. Que Lema, además, de alguna manera personifica la erotización del cuerpo femenino en múltiples esferas, que es un poco lo que yo quiero decir, nos lo demuestra también el hecho de que aparezca, hasta en tres ocasiones diferentes, en la revista Vindicación Feminista, en la que cada vez que se quiera hablar del destape de la imagen erótica y de la imagen pornográfica, y sobre todo de la pornografía, aparece justamente, de alguna manera, referenciado o referido las imágenes del cuerpo desnudo de Lem. Como veis, no solamente en esta foto, sino en otras más. Como veis, Vindicación Feminista hizo un número entero sobre justamente el molino, que era donde Cristalem hacía su espectáculo. Sí que esta variedad, un poco, de representaciones del cuerpo de Lem en diferentes estratos, muy diferentes, es algo que se replica en la actualidad. En la actualidad, Cristalem es el nombre de unos premios que se dan a personalidades importantes del mundo del movimiento libertario o de la gente libertaria, vamos, y el organizador lo vincula, de alguna forma, con el espíritu felicista de la transición. En contra de esta imagen, ya avalada y ya, de alguna manera, aceptada, nos encontramos otras imágenes, como la que nos remite la filósofa Marina Garcés, para la cual Lem justamente sería una representación de las mujeres dulces, pero al mismo tiempo fuertes, que nos enseñan a desear y que encuentran en el abrazo el deseo que, de alguna manera, se busca. Es importante tener en cuenta que, paso esta imagen, Las alegres chicas del molino, es una película que yo creo que es muy relevante, es una película que no deja de ser una película banal, no por ello deja de ser interesante hacer un análisis sobre ella, y sí que es verdad que en ella, Lem aparece y aparece haciendo de sí misma, actuando en el molino, que es justamente donde ella aparece. En la representación que se hace de Lem, de alguna manera la película es muy interesante, porque Lem es una mujer que, de alguna manera, reta todos los valores que se asocian un poco al final de la dictadura y al principio de la transición. Es una mujer que rechaza a sus pretendientes económicamente pudientes, que al mismo tiempo se encama con un chico del cual no sabe ni nombre, ni dónde vive, ni apellido, ni absolutamente nada, ni trabaja. Y no solamente eso, sino que, además, es una imagen, la de Lem, que para nada está sometida a la objetualización de la mirada masculina, sino que, más bien todo lo contrario, los hombres la idolatran, de alguna manera hay una escena en la cual ella sale de la cárcel ayudada por una serie de moteros, y son los moteros los que la llevan en brazos, en hombros, al molino para que haga su espectáculo. Sí que resulta en este sentido interesante como, de alguna manera, la representación de Lem en la película es interesante, porque reta todas las ideas herederas de la teoría fílmica, especialmente de la era Mulvey, en las cuales el espectador ideal de las películas es un espectador voyer, que objetualiza, de alguna manera, la imagen de la mujer. Muy en contra de este planteamiento, nosotros vemos que lo que se está produciendo es un diálogo, una especie de contrato ético entre los espectadores y el propio cuerpo de Lem. Y ahora le dejo a María, no sé. Vamos a saltar. Bueno, volvemos un poco a estas fotografías que se publican en el número 2 de la revista Yes, y lo que me interesaba un poco subrayar para concluir es cómo se ven otras, o bueno, distintas maneras de poner el cuerpo, en este evento que nosotros consideramos que es especialmente significativo para entender muchas cosas de la cultura de estos años, concretamente estamos en el 76. Tenemos el cuerpo de Cristalem, de la stripper, como podéis ver es el cuerpo que sobresale y prevalece, y además destaca por la individualidad, frente a dos grupos marcados, por un lado los hombres, que van casi uniformados, con esos trajes, esas chaquetas, que se sitúan en la acción casi de recibir. O sea, se están dejando hacer por la stripper. Y por otro lado, el otro grupo, que es el grupo de las feministas, que son valientes, puesto que no están invitadas y van, pero no pueden ni siquiera acceder al hotel. Se sitúan fuera del espacio, pero toman la palabra a través de las pancartas. La pancarta, no somos carne para consumir, somos mujeres, me parece especialmente elocuente, como si ser carne fuera algo distinto del ser mujer, o el ser mujer fuera algo distinto de ser cuerpo o del ser piel, que es otra de las palabras que hemos encontrado en muchos discursos que tienen que ver con el tema del cuerpo y la sexualidad en el ámbito de, sobre todo, interview, que es una de las revistas que hemos vaciado para esta investigación. También se habla de devorar con la mirada, Incluso en otra de las fotos de la revista Vindicación, no sé si se puede apreciar el pie, que dice carnaza para las fieras. De nuevo la idea de la carne o el devorar con la mirada, cuando, como se puede ver, es crista la que está alimentando. Y esto me parece que es realmente importante a la hora de, de repente, hacer el giro en torno a lo que nos plantean todas estas cuestiones que, de una manera popular, se han venido en llamar el destape y que pensamos que hace falta otras miradas en torno al destape desde puntos de vista feministas, porque, realmente, Cristalén tiene autodeterminación y tiene agencia. Y un poco los discursos que, de una manera hegemónica, se han venido repitiendo, es que los cuerpos de las mujeres en el destape se caracterizan por la disponibilidad total. Son cuerpos expropiados, son cuerpos construidos por y para la mirada masculina, esa que devora, son cuerpos, se dice, estoy citando, despojados de agencia. Bueno, concluyendo, no participamos de esta afirmación. Creo que hay consenso en que las activistas feministas tuvieron un rol significativo y agenciado, de nuevo, en relación al cuerpo, pues desafiaron en el plano público y político las dinámicas patriarcales que se sucedieron en la década de los 70 en torno a las relaciones de poder, estructuradas sobre la mirada y entendidas desde el consumo de la carne. Sobre esto, como digo, hay consenso, pero no pensamos que el cuerpo de Len y el de otras mujeres que se dedicaron al mundo del espectáculo en el seno de la cultura del destape sea un cuerpo sin agencia. La cuestión es que parece que no ha interesado escuchar a lo que estas mujeres que se desnudaban decían en torno al cuerpo y a la acción de desnudarse, lo que ellas decían sobre su propia vida. Estas feministas, en concreto, con sus jerseys de lana, sus pantalonas, hacen muchas cosas importantes, como evidenciar que los cuerpos son políticos y que las miradas no son neutrales, sino que están cargadas de poder, pero al tiempo que desafían al patriarcado, son paternalistas, pues pretenden decirle a las otras mujeres cómo tenían que vivir su vida, su cuerpo y su sexualidad. Y si en este caso pensamos, vemos lo que dice Krista sobre esto, ella en esta película, Las alegres chicas del molino, que hace de sí misma, tiene afirmación muy clara. Dice, a mí, si me dejan, bailo desnuda. Es como mejor se baila. Len, sin duda, confirma una ruptura en el discurso en torno a la cultura del destape. A pesar de que su praxis es extraordinaria en muchos sentidos, pensamos que constituye una oportunidad. Y precisamente porque es extraordinaria, tiene esa enorme difusión, se debate tanto, está jugando un papel significativo, una idea a fuerza, podríamos decir, en muchos ámbitos, como hemos visto hasta el momento. Una oportunidad para valorar históricamente la agencia de las subalternas, así como para comenzar a pensar de manera más densa y contradictoria las relaciones entre el cuerpo, la sexualidad y la política desde una perspectiva feminista que se dan en la cultura del destape desde la transición. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Dejando el grupo a ella, muchas gracias. ¿Puedes dejar aquí, Krista, o quitarle lo que prefieráis? Dejadla. Tú no tienes... No, no tengo, no tengo. Bueno, cerramos. Esta mesa para poder abrir ahora un diálogo con la ponencia de María del Olmo, que cambia de tercio y nos lleva a otro terreno, todavía menos transitado. El título es El grupo de filósofos jóvenes, el caso de Javier Sádava. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización. Soy María del Olmo, vengo de la Universidad de Alicante y quería decir que voy a citar a gente que después ha tenido trayectorias muy diversas, pero que nuestra comunicación se refiere a ellos en su participación en el momento de la transición. Esta comunicación pretende analizar el papel que jugó el grupo de los llamados filósofos jóvenes en el proceso de la transición, pero aspira a hacerlo a través de tres miradas. La de un periodista, Javier Atar, que atiende a lo recogido en los medios de comunicación, la de dos historiadores, Virgilio Candela y María del Olmo, que aportan la perspectiva histórica, y la recogida en la tesis doctoral de María del Olmo sobre uno de los miembros del grupo, Javier Sádava, afinando el foco y poniendo concreción y rostro al estudio. Por tanto, la comunicación tiene dos partes. El grupo de los filósofos jóvenes en la transición, el caso de Javier Sádava, pensar la transición y un compromiso político. La primera pregunta inevitable a responder es quién es este grupo de filósofos. Sobre los filósofos jóvenes, también llamados la generación de la democracia, existen dos trabajos que nos ayudan a definirlos. El libro La generación de la democracia de Samaniego y Ramos y el estudio La renovación institucional de la filosofía en España después de Ortega, de Volado. Estos dos textos ofrecen datos importantes que además contextualizan y justifican nuestra comunicación. En primer lugar, este grupo de filósofos nace en el seno de la universidad. El activismo político de la universidad en los años finales del régimen está sobradamente contrastado. En segundo lugar, indican la existencia de unos maestros expulsados de la universidad por motivos políticos. Expulsión que se repitió en el Departamento de Filosofía de la Autónoma afectando a varios filósofos jóvenes. Por último, otro rasgo relevante es su estancia en universidades extranjeras y su recepción de la filosofía europea desvinculándose de la filosofía tradicional en la España franquista. Ellos trajeron los aires revolucionarios del mayo del 68 y el espíritu crítico dominante en la filosofía occidental. Está consensuado entre los especialistas que esta generación de filósofos han constituido el grupo más importante de pensadores dentro de la filosofía hecha en España durante el siglo XX. Eugenio Trías sostiene que existe un pensamiento filosófico emergente originado en la década de los 70 y crecido con la democracia con filósofos reconocidos internacionalmente y dice nunca en este país ha sucedido una afloración tan sorprendente de obras filosóficas de primera calidad. Uno de los factores claves que determinan este hecho es su forma de entender la filosofía traspasando la academia y eligiendo como foro de reflexión la sociedad misma sintiéndose parte activa de ella. Una sociedad que ha avanzado el siglo XX se ha caracterizado por su estrecha relación con los medios de comunicación. Es por eso que a alguno de ellos se les ha llamado filósofos mediáticos. Los medios han sido la herramienta que les ha permitido el cambio de ubicación consciente y voluntario de la academia al corazón de la urbe. También los define su compromiso político en el sentido aristotélico de política como preocupación por la polis y el bien común. Un compromiso radicalmente activo. La militancia la ejercieron en la lucha por el pensamiento libre y por el cambio social que defendía la izquierda más libertaria. Estos rasgos dibujan el rostro identitario del grupo de los filósofos jóvenes. Hemos nombrado a los maestros aunque quizás sea más preciso hablar de referentes intelectuales. El primero de ellos es José Luis López Aranguren. Javier Sada en el obituario que publicó en El Mundo tras la muerte de Aranguren expresaba lo que representó para ellos el viejo profesor. Desde su libertad sin cerrar el pensamiento como se puede cerrar una finca puso la semilla de la inquietud de lo nuevo y de lo viejo de la actitud crítica que siempre ha distinguido cuando lo ha habido al intelectual. Añadía que Aranguren mostró la necesidad de que la moral conformara la vida social. Señalaba que en él se hacía verdad el dictum de que el pensamiento es de izquierdas. Aranguren transmitió a esta generación de filósofos el concepto de democracia recogido en su ética que dice «La democracia no es un estatus en el que pueda un pueblo cómodamente instalarse. Es una conquista ética política de cada día que solo a través de una autocrítica siempre vigilante puede mantenerse. Es más una aspiración que una posesión». El segundo referente es Carlos París. De su papel nos interesa el suceso de la clausura del departamento de filosofía que dirigía y de la expulsión de sus miembros por motivos políticos. Cuenta Sádava, uno de los expulsados, en su autobiografía, que la autónoma fue creada por el franquismo con el objetivo de que en ella se desarrollaran tendencias liberales no conflictivas, pero sucedió lo contrario. Dice, «La universidad pronto estalló y no pasó mucho tiempo antes de que cerraran el departamento de filosofía y a la mitad de sus miembros nos pusieran en la calle». Sabater confirma en sus memorias el testimonio de Sádava y añade que por la autónoma aparecieron unos fúnebres esquiroles impuestos a Carlos París para sustituirlos a ellos como profesores. Con respecto a los fúnebres esquiroles, en 1982 se produjo una polémica en el diario El País entre uno de ellos López Quintas y Sádava Sabater. París se sintió moralmente comprometido a contar su versión de los hechos y publicó otro artículo en el que confirmaba la versión de los profesores. Además, París dedicó en sus propias memorias un espacio significativo al relato de la expulsión y de la clausura del departamento de filosofía. Cuenta que la lista de los represaliados contenía seis nombres de su departamento Delval, Bouza, Sabater, González Noriegas, Rivas y Sádava. La expulsión de los profesores de filosofía de la autónoma tuvo amplias repercusiones en la prensa española, pero también una importante resonancia en el extranjero. Filósofos como Sartre, Foucault, Riquet, Derrida o Althusser firmaron el escrito de repulsa y adhesión hacia sus compañeros enviándolos al ministerio. En 1980 aún no estaba resuelto el asunto de la expulsión y la diputada del Partido Comunista, Eulalia Vintró, planteaba en el Congreso unas preguntas sobre la amnistía de los profesores de la autónoma. Ese mismo año los profesores expulsados protagonizaron un encierro en el rectorado de la autónoma para exigir su reincorporación tras la amnistía que fue recogido por el país. Con Agustín García Calvo, Acrata convencido, algunos de los filósofos jóvenes, Adaba y Albiac, compartieron otra batalla de la transición, la del movimiento insumiso o desobediencia civil al servicio militar, que se extendió desde el final del franquismo hasta la supresión del servicio militar. La contribución del movimiento insumiso hasta la supresión es innegable. Adentrándonos ya en el estudio del grupo de los filósofos jóvenes es casi condición previa a tratar de precisar quiénes lo compusieron. La relación que da volado en su estudio es bastante compleja. Recoge 32 nombres que no citamos por cuestión de tiempo. El foro de expresión del colectivo fueron los congresos de filósofos jóvenes desde el año 63. A finales de los 60 se produce un cambio radical en los congresos hacia una reflexión centrada en la problemática más terrena del hombre y en la filosofía política, pero también hacia una reflexión militante. La crónica que recoge el protagonismo de los filósofos jóvenes en la transición la realizó Isidoro Reguera en el 25 aniversario de los congresos en 1988. Señalaba que su propio ejercicio los convirtió de verdad en el foro nacional de disputa filosófica más libre y crítico y que tuvieron que soportar todo tipo de trabas, prohibiciones y persecuciones por parte de las autoridades franquistas. El congreso del 73 es importante por lo cercano a la expulsión de los profesores de la autónoma. Relata París en sus memorias que el congreso estuvo a punto de no celebrarse, ya que en el último momento fue denegada la autorización. Las notas sobre las conclusiones del congreso hacen referencia a las obstrucciones para su celebración, a la terrible situación de la expulsión de los profesores y a las tensiones generacionales que existían entre filósofos. El congreso del 77 sobre filosofía y enseñanza también resulta muy revelador. De la memoria que hizo José María Lasso interesan las conclusiones por la información que aportan sobre las preocupaciones y los compromisos políticos de los filósofos jóvenes. Especialmente significativo es el párrafo que habla de la unión de la izquierda y los movimientos populares frente a una posible consolidación de un bloque continuista. La declaración oficial recogía la posición del congreso a favor de la autodeterminación, su apoyo a la lucha por la amnistía de todos los luchadores antifranquistas, su exigencia de legalización de todos los partidos y organizaciones sindicales y su llamada a la unidad de los movimientos populares, organismos y partidos de la izquierda. Al año siguiente, Albiac publicaba una interesante y crítica a los congresos. Definía dichos congresos de entrañable plataforma unitaria que a lo largo de la última década de la dictadura viniera a convertirse en un punto de periódico encuentro de los filósofos antifranquistas. Al mismo tiempo, describía a los delegados gubernativos encargados de vigilar de lo que sucedía en los congresos y que, paradójicamente, parecía incitar a la rebelión y a la transgresión más que invitar a la autocensura colectiva. Vinculaba a los congresos con el movimiento estudiantil bajo el franquismo, señalando que su historia partía del año 1956, inicio de la oposición universitaria antifranquista. La última referencia que recogemos es la reseña citada de Reguera, en 1988. Decía «Muchos de ellos, de jóvenes, militaron en un compromiso político, comunista o anarquista, casi siempre, serio y duro. A ellos, y sobre todo a los masacrados por la dictadura que quedaron en el camino, les debemos los pocos logros de la nueva situación político-social». Paso a la segunda parte. El caso Javier Sadaba «Pensar la transición española y compromiso político». El caso Javier Sadaba resulta interesante porque en él se aunan reflexiones en el momento de la transición sobre lo que acontecía con compromiso político. Sobre su reflexión, empezamos señalando que el desencanto militante de Sadaba sobre la transición se hizo público muy pronto, en un artículo de 1982 en el país, titulado «Y si no voto qué», antes del triunfo de Felipe González. En él defendía la abstención como opción política y señalaba la manipulación social realizada por la herramienta del miedo. Sobre las consecuencias del artículo cuenta en su texto «La transición, una visión personal» que fue muy criticado, se le acusó de automarginación y de irresponsable. Su reflexión se recoge esencialmente en su libro «Las cosas perdidas» de 1987 al final de la transición. El análisis que realiza se refiere a la verdad de la transición y no al relato oficial y es que para Sádava uno de los rasgos que caracterizan a la España fraguada es la mentira. Él defendía la idea de que la derecha nos dio la democracia para limpiar su rostro, pero era igualmente crítico con la izquierda y su conversión al realismo puro y al sentido común, dos elementos que la hicieron renunciar a utopías, a proyectos de revolución o con menor pretensión de reforma. Sádava demuestra que la disyuntiva «Reforma-Revolución» de la que hoy se habla fue formulada entonces. Define el contenido ideológico de ambas posturas y dice que el dilema se planteaba entre una realista reforma y una utópica ruptura. Triunfó, como bien es sabido, la primera. Nos interesa lo que dice sobre la ruptura ya que muestra zonas ocultas de aquel contexto. En primer lugar, señala que una parte, la suya, desconfiaba de la reforma porque veía detrás de ella una operación germanoamericana alejada de una democracia más radical. Las peticiones de aquellos rupturistas que Sádava recoge referéndum sobre la monarquía o democracia radical y directa se vuelven a formular hoy, pero él cuenta que los partidarios de la ruptura fueron quedando sin apoyos y marginados en medio de la apoteosis de la transición que se ufanaba de modélica. Expone su teoría de la conversión al realismo puro o al sentido común y es una de las ideas fuertes sobre la transición. Plantea que esta conversión afectó también a los rupturistas. Muchos de ellos abrazaron a la vez pragmatismo y partido socialista. Al realismo puro le añade el recurso empleado en la construcción de la transición del mal menor. Considera que llamar a la transición un mal necesario es confundir planos y que sitúa los hechos históricos a la altura de las ciencias formales, lo cual es una argumentación falaz. Su opinión sobre la extraña condición del Estado engendrado se resume así. Obra de neofranquistas que conservaron el poder dando migajas a la izquierda clásica, con una constitución introducida a la trágala y votada más por miedo, ingenuidad, chantaje o indiferencia que en libertad, con un rey intocable y a la medida de franco. De esta forma se engendró un híbrido que con el paso del tiempo se parece más a un rostro desfigurado que a la cara bella que se vendía en la plaza pública. Sadaba sostiene que con la transición se fragoó un mito que pretendió ser ejemplarizante para otros países, aunque el mito no es tal para él, ya que se han dado en los últimos años tránsitos de dictaduras a democracia de modo pacífico y sin grandes traumas en la antigua Unión Soviética o en Latinoamérica. Para él, el golpe de Estado consolidó el incipiente régimen establecido, enalteciendo al rey, estigmatizando todo lo que sonara ruptura y reforzando el bipartidismo. Empezó la noria democrática. Dentro de la España que se configuró con la transición, un espacio importante lo ocupa el Estado de las autonomías. Sadaba, vasco convencido, ha tratado exhaustivamente en su obra el tema del nacionalismo y de la cuestión vasca, militando activamente a favor de la autodeterminación del pueblo vasco. Previamente hay que decir que siguiendo a Khan y su obra sobre la paz perpetua, Sadaba defiende la desaparición de todos los Estados. Él ha estado siempre a favor del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Sostiene que se trata de un derecho que está imbricado con la noción de democracia que se pone en marcha en la modernidad y está amparado por la legislación internacional en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966 y en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Además, vincula autodeterminación y ejercicio de la libertad. Para él, la autodeterminación se apoya en dos pilares, la libertad de los individuos y la consideración de una comunidad que en su conjunto quiere configurar de una manera o de otra su destino político. En el compromiso político de Sadaba se observa pretensión de coherencia entre pensamiento y vida, determinando así su compromiso público, que ha dejado un rastro documental. En 1984 se planteó el referéndum de la OTAN con una engañosa formulación por el PSOE. La hemeroteca recoge las movilizaciones sociales contra el engaño y la postura militante y comprometida con el no del filósofo que leyó el comunicado de alguna de las manifestaciones. Volvemos a citar la lucha a favor de la insumisión que lo sentó con Albiac en el banquillo de los acusados y tuvo enorme repercusión en la prensa. Ya hablamos de su militancia en la asociación contra la tortura ampliamente recogida por los medios de comunicación del momento o en el momento de la guerra de Irak. La posición política del filósofo no ha variado desde la lucha de la transición. Él defiende una democracia radical sustentada en la permanente participación ciudadana hoy llamada democracia participativa. Se ha mostrado partidario de plantear a la sociedad la cuestión monárquica y el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades de nuestro país. Su ideología repite incansablemente coincide con la izquierda emancipatoria y el socialismo libertario. Admite que no tiene ninguna fe en los partidos políticos. Por el contrario, cree en la capacidad de actuación y de generar cambios sociales de las organizaciones ciudadanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería preguntar sobre el tema de las drogas en esta época cómo chocó en la sociedad porque imagino que fue un gran hecho el tema de que llegó la droga en los 80 y en América se estaban llevando una persecución y criminalización de ella. Se copió aquí esa criminalización de la droga y se persiguió a los que la consumían y los grupos libertarios cómo tomaron esas circunstancias. ¿Siguieron, confiaron también en esa persecución o abogaban por otras vías con la droga? Yo me dijo a María y a Iñaki creo que es, sí, me ha parecido muy interesante pero digo algunas cosas, yo trabajo sobre la ubicación feminista, sobre el feminismo y la sexualidad entonces me ha parecido interesante esa mirada de víctimas pero me parece que en vuestra comunicación también caéis en una visión un poco caricaturesca de las feministas sobre todo la foto no sé habéis cogido esa foto de la mujer con el cuello con el jersey es decir ahí también me parece un poco que tener cuidado para no caer en ese discurso que en la época de las feministas son unas mojigatas unas represoras son unas castellas es decir y luego por ejemplo cuando habléis de la figura de no sé cómo de Cristine Lee hasta qué punto ella también tiene un poder pero hasta qué punto es una individualidad es decir piso también en el libro si conocéis de Marta Sanz el de Daniel Pastor la caja negra no esas mujeres las muñecas rotas esas mujeres que si tienen un poder pero hasta qué punto ese poder no es tan real y luego tienen unos destinos lo que se sabe las mujeres con una fuerte sexualidad con un fan fatal que al final termina o suicidándose o siendo bueno en fin entonces bueno un poco no caer me ha dado un poco esa sensación porque vindicación por ejemplo habéis mostrado esas no lo que tiene que ver con Cristina Cristina pero hasta qué punto también es eso no bueno me parecía eso pone otro contrapunto y sobre todo la foto también que me ha parecido muy una caricatura de la feminista no tapada claro por eso pero que para alguien que no conozca un poco yo creo que contribuye un poco y luego decís el espectador habláis de la eura muy bien de cómo en el fondo la película de las chicas del molino el espectador no hay como habéis dicho un diálogo pero bueno que espectador eran hombres la mayoría no vale por eso plantear un poco más porque que os apoyáis para decir que había un diálogo y en el fondo no se repetía esa mirada no de bollerista que hablabais bueno pero interesante gracias bueno yo también quería intervenir en relación a la comunicación de María y de Iñaki y más que nada también para debatir más porque me ha parecido muy interesante entonces creo que habéis explicado muy bien la autodeterminación del cuerpo de Cristalín y sin embargo cuando finalmente habéis determinado que la relación que existía entre la reivindicación feminista que estaba afuera con su estriptis era de paternalismo de las feministas respecto a ese tipo de actuaciones pues eso me ha parecido un poco simplificador creo que habría que complejizar más la cuestión en la línea que decía esta compañera porque en el fondo de lo que se trata no creo que ellas paternalismo es una relación prácticamente personal individual con respecto a esa mujer es un paternalismo entonces probablemente tendrían una relación incluso de admiración hacia mujeres es decir en la relación entre Cristalín y las feministas no es la cuestión la cuestión que ellas estaban planteando es el de los significados del cuerpo femenino en el espacio público esa polisemia y las dificultades que tenemos todas las mujeres y las feministas también en sus denuncias de poner en cuestión la identificación brutal entre el cuerpo femenino la desnudez femenina la naturalización de una serie de cuestiones con la sexualidad y con el sexo esa identificación brutal que nos cosifica entonces yo creo que la clave está en su reivindicación libertad para nuestros cuerpos para el de Cristal en su autodeterminación pero para también romper la identificación exclusiva entre la feminidad y cuerpo, sexo, naturaleza porque hay más formas de expresión quiero decir de la feminidad entonces pues para complejizar la cuestión no es el paternalismo la cuestión es lo difícil que es saber cómo las mujeres podemos romper ese hilo de identificación tan naturalizado nada más muy bien pues si queréis respondéis ahora a este turno de preguntas y después podemos abrir otro en relación con la pregunta sobre las drogas la criminalización la represión es un asunto muy complejo y quizás después podemos hablar un poco más hay alguna buena más bibliografía que haga sobre el asunto pero como muy rápidamente alrededor del año 79 78-79 va a haber una entrada masiva de la heroína hay más drogas en la transición pero de alguna manera es la que acaba siendo la droga de la transición porque es la que tiene unos efectos digamos demoledores en relación con los cuerpos de aquellos que y aquellas que la consumen y que han estado vinculadas a los proyectos alternativos de democracia radical durante la transición entonces acaba siendo una metáfora de la destrucción de la posibilidad de una democracia alternativa que no hemos conocido entonces en ese sentido es no solamente en su existencia sino también como en los discursos que esa droga genera y que son parte de la propia experiencia cultural de la heroína y hay dos fenómenos por un lado hay una persecución represión policial que tiene distintos es muy complicada y hay también evidentemente un buen cuerpo de teorías conspiratorias alrededor de la misma pero también hay la construcción de una idea de criminalidad juvenil a partir de sus usos farmacológicos entonces son las dos cosas la relación es decir la policía como utiliza la policía las policías los fármacos para criminalizar a la juventud y al mismo tiempo también la idea de una serie de estigmas juveniles alrededor de las prácticas drogadas en este sentido el junkie será la figura que sirva para clausurar de alguna manera las culturas juveniles radicales en un buen sentido en una gran medida ¿empiezo yo? Sí la verdad que gracias por las dos aportaciones porque son realmente importantes ¿no? o sea en ningún momento hemos pretendido caricaturizar la fotografía es la que había igual que estaban estas es decir que en ese sentido sí que hemos sido fieles a lo que la propia publicación sacaba y por lo que por el otro lado lo que decía Miren Yona pues muchísimas gracias porque realmente seguramente en atender a las dos pancartas está la clave ¿no? en esa idea por un lado de la carne pero por otro lado de la libertad para nuestros cuerpos ¿no? y es esa yo creo contradicción o como punto ciego ¿no? en los análisis a lo mejor en relación al destape desde perspectivas feministas las que a lo mejor nos han hecho posicionarnos un poco en el sentido de que podría haber un cierto discurso paternalista puesto que lo que hemos ido viendo también en relación a la historiografía que hay después es todo el rato también esta idea muy machacona de despojar de agencia a las personas que estaban practicando ¿no? entonces quizá por ese lado a lo mejor hemos nos hemos posicionado en un extremo también para generar la crítica pero creo que es genial lo que nos acabas un poco de poner sobre la mesa ¿no? de que está la otra pancarta al lado ¿no? y de que en realidad hay todo ese entrelazamiento de cuerpos y problemáticas ¿no? que 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 están ahí pues tomando posiciones ¿no? así que sí gracias no sé Iñaki que seguro que tiene a ver con respecto a vindicación feminista es muy interesante la representación que se hace de Crista en este caso aparece en muchas ocasiones y sí que es verdad que hay varios artículos en los que se aborda este asunto es muy interesante que hay como una especie de divergencia entre los pies y luego lo que se aborda en los artículos que es que es muy diferente el el trabajo de estas artistas se aborda en muchas ocasiones desde un desde un aspecto puramente laboral que es interesante eso yo lo veo interesante se hacen entrevistas a en el número especial de dedicado al molino entrevistas a trabajadoras que se que abordan justamente este asunto unas están encantadas con su trabajo y otras lo ven como una forma de sometimiento entonces es esta este dilema justamente en el que nos apetecía un poco intervenir de alguna forma polémicamente porque sí que sí que lo que vemos es que de alguna manera el análisis sobre todo de este tipo de productos es muy inmediato es muy es muy cercano y de alguna manera es muy fácil producir el planteamiento de que este tipo de imágenes producen directamente el sometimiento etcétera y nos apetecía abrirlo también un poco por abrir desde un punto de vista teórico ese análisis porque también si nos damos cuenta estamos manejando categorías que de alguna manera son constitutivas de la propia teoría fílmica feminista pero que de alguna manera yo creo que también habría y estaría bien replantearlas en vez de replicarlas constantemente que es algo que de alguna manera se produce mucho sobre todo con la teoría que viene del extranjero y ¿qué había dicho? bueno ya está se va a haber más preguntas a lo mejor si os parece porque hay alguien más que quiere intervenir aquí tengo tres palabras ¿sí? hola sí yo quería comentarle alguna cosa en torno a lo que ha dicho Germán que me ha parecido bastante interesante pero igual pues por completar o aportar o discutir o debatir porque has partido de reivindicar la unión de política y cultura y sí que creo que en algunas cosas que has soltado igual como que te has decantado decididamente por el lado de la cultura ¿no? de algún modo y me explico o sea por poner igual más en relación esas subjetividades juveniles que están saliendo ahí porque has dicho en un momento has dicho ¿y esto? cuando has hecho esa menta narrativa de que se pasaría en el congreso después y tal y dices claro ¿y esta gente? estos punkis y tal ¿qué tenían que ver con la sociedad radical? ¿no? pues yo algo yo creo que tenían que ver o sea te voy a poner así algún ejemplo en plan pues no yo qué sé las primeras bandas de punk por ejemplo que hay en el caso vasco que también habría que hablar hasta qué punto hay o no disimilitudes o resonancias entre la movida madrileña y la la marcha vasca ¿no? y tal etcétera pero o sea nacen en rentería no nacen en o sea rentería es un pueblo que significa muchas cosas significa asamblearismo significa represión hablo del año 77 no hablo del año 83 porque a veces con la cronología del punk también hay que tener hay que andar con cuidado ¿no? andas como odio como basura algunas de las cuales lo graban hasta 10 años después o sea que están precogilizando esas formas krasianas que se comentaban antes etcétera en las cuales también hay un nexo entre la contracultura anterior hippie yo creo y lo punk que también sería interesante igual de explotar o sea que no sea algo que nace de la nada ¿no? y por ejemplo ¿cuál es una de las relaciones que yo creo que hay entre estos jóvenes algunos de los cuales tienen experiencia directa de las luchas que ha habido en la transición otros tienen una posmemoria bastante recalcitrante como por ejemplo con la pérdida de influencia de los sujetos previos ¿no? revolucionarios es el sujeto estoy pensando en el sujeto obrero ¿no? erosionado yo por ejemplo tengo un texto detectado del año 79 de un poeta contracultural que habla desde la margen izquierda que se titula ser obrero es algo asqueroso hostia ahí está habiendo un cambio en una subjetividad que no es del 68 al 86 que es del 77 al 79 o sea igual es una deformación profesional mía por ser historiador ¿no? pero es esa paranoia en ver el cambio a cada momento ¿no? y luego también pensaba por ejemplo en los cambios que hay en el propio sujeto juventud ¿no? o sea que el sujeto juventud que hemos visto en los bares en el bar modelo ibicenco que se fundó en Madrid ¿no? y el sujeto juventud por ejemplo que va a representar yo creo ya suponiendo un desmantelamiento político de la contracultura con una fecha exacta que para mí es la entrevista del cojo manteca en televisión lo digo completamente en serio ¿no? o sea estamos viendo un cuerpo un cuerpo su propio cuerpo se ha hablado de aquí de performance de cuerpo ¿cuál es la performance que está haciendo el cojo manteca en televisión puesto de caballo fumando porros manco cojo y diciendo un tío que se la ha vinculado a las manifestaciones de estudiantes ¿no? y diciendo a mí lo que me gusta es la marcha es pasármelo bien en realidad quiero ser pescadero y cortar pescado porque mola mazo meterle con el cuchillo ahí a los pescados o sea y luego por otra vez ha comentado el significado del consumo de drogas en la transición que es otra cosa que me interesa mucho y que he trabajado un poco esa escena micropolítica y yo creo que incluso en la propia heroína incluso en la propia heroína o sea la heroína no tiene un significado y el ácido otro y no o sea en la propia heroína y en el propio pecho de lo que es consumir drogas hay un cambio en el significado y pongo un ejemplo declaraciones de Joshua Scorbuto yo empecé a meterme heroína en 1980 porque creía que era un modo de protestar contra la sociedad o sea hasta qué punto eso eso que viene de un espacio un fermento previo o no de drogadicción como espacio de libertad que me decía un entrevistado decía es que eso era un espacio de libertad hasta qué punto eso por ejemplo a finales de los 80 ya no está completamente desmantelado políticamente porque la heroína ha adquirido unos significados muy concretos unos significados que explicarían por otra parte la existencia de esas teorías conspiranoides porque el significado que ha adquirido la heroína a finales de los 80 es el significado de la desmovilización política que eso lo expresa muy bien escotado cuando dice el heroína mano medio lo que quiere no es cambiar el mundo sino borrarlo de su existencia que hay una diferencia por ejemplo entre las procesiones que se hacen de San Canuto y todo eso a finales de los 70 que es un significado en el consumo de drogas sea o no la misma que no tiene nada que ver con lo que ha pasado ahí o sea en ese sentido has planteado que desde el 68 al 86 han cambiado muchas cosas y estoy de acuerdo pero también creo que de la 86 a hoy han cambiado muchas cosas y eso igual te ha quedado más cojo igual en la explicación y bueno tenía alguna cosa más que decir pero me callo Muy bien Muchas gracias Siguiente palabra aquí y después va por aquí No, la siguiente aquí para hacerlo más fácil el trayecto si no te importa que la habías pedido antes pero vais los tres Bueno Muchas gracias a todas y todos Yo tengo una pregunta para Germán me gustó mucho es que lo pienso que es algo muy productivo esto que estás haciendo que es de reivindicar el papel político de la contracultura en los años 70 bueno también David lo hace porque pienso que es un concepto que sobre todo en España está un poco secuestrado por esta idea de la movida está un poco vaciado de su contenido político entonces pienso que es algo muy productivo Sobre el archivo que también me gusta mucho esta idea del archivo alternativo yo tengo esta pregunta ¿existe esta cosa como el archivo que está ahí como el pasado que está ahí para ser recuperado o es algo que estamos construyendo un poco? Quiero decir no estás construyendo ahora tú también este archivo alternativo con tus preguntas esto lo digo porque estamos hablando mucho de este relato no sé modélico etcétera de la transición que quiere decir que es un relato construido un relato que ha dejado fuera muchas cosas muy selectivo pero mi pregunta es ¿no es también este relato alternativo este archivo alternativo muy selectivo? y una pregunta también para Iñaki María que me gustó mucho el 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 pensaba mucho a un artículo de David Kowalski que se llamaba S-Rated que era Soft Soft Pornography in Spain during the Transition donde decía que tenemos que pensar en las películas de estape de otra manera que está diciendo que eran películas mucho más sofisticadas al final porque en una manera muy indirecta o directa estaban criticando la la represión sexual durante el franquismo y quería preguntar si estáis de acuerdo con con esta con esta visión gracias muchas gracias tenemos una palabra más ¿allí no no hay? Sí no sé si es una pregunta exactamente pero bueno a mí me apetecía como unir varias cosas primero la la crítica divertida que se ha hecho sobre el papel de la cultura y la contracultura en el contexto de todo lo que se habla sobre los otros protagonistas de la las otras protagonistas de la transición y como dentro de lo otro de lo otro está la dificultad un poco de pensar o de salirnos del marco de tener que defender que algunos personajes tuvieron una una presencia importante por ejemplo las feministas y aún así cuánto cuesta también posicionarse en que ese feminismo ha sido plural que quizás estas feministas con las pancartas tapadas hasta arriba con el cuello hueto y la falda por debajo de la rodilla nos cuesta quizás un poco como identificarnos con ellas pero al mismo tiempo defenderlas y preguntar un poco por qué no hay una visión quizás crítica o más empoderada sobre el destape porque sobre algunos ámbitos de investigación parece como que tenemos ideas totalitarias es imposible pensar en la agencia de la stripper o es imposible hacer una crítica a algunas visiones del feminismo porque quizás tenemos que defender todavía ese feminismo no sé preguntaros un poco por qué pensáis que es tan difícil en un momento dado encontrar esas miradas críticas que sí puedan incluso concebir el hecho que un sujeto subalterno incluso una stripper tenga agencia cuando a otros sujetos nos cuesta menos todo el mundo entiende muy bien que el punk en un momento dado puede tener un valor cultural o no un valor estético o no se puede domesticar más o menos pero sin embargo nos cuesta mucho pensar en el sujeto stripper y el sujeto punk lo llevamos súper bien muy bien muchas gracias pues ya cerramos yo me voy a permitir haceros a David y a Germán una pregunta pero solo porque Germán en realidad se la ha hecho a sí mismo y así pues que la responda porque el contrafactual primero decías tiene una trampa ¿cuál es la trampa? bueno yo te doy mi respuesta la trampa es que allí no hubo un 15M es decir no hubo ningún acontecimiento en la transición que genera un antes y un después en esa cultura juvenil emergente underground contracultural y lo único en cambio que sí hubo desgraciadamente ya es en los 80 una cosa a la que se le dio el nombre y la clave está aquí en eso de la movida los 70 no tienen nombre ¿puedo decir una cosa? una intervención pequeñita pero agradecer también a María Iñaki porque yo en otras mes he escuchado cosas como el feminismo español y eso para mí es absurdo porque vosotros habéis abierto pues un debate que nos ha dado y que es el pluralismo de los feminismos o sea no es el feminismo son los feminismos y es un poco en la línea de lo que hablaba ella bueno pues adelante les damos un turno de respuesta a quien quiera intervenir de la mesa no sé quién quiere empezar y quién quiere terminar pero quizá empezamos con no sé es que a vuestro gusto David o vosotros o Germán que me da igual bueno pues el primero que sabe yo por romper bueno muchas cosas si quieres hablamos un momento después a la salida porque me parece que hay un montón de cosas de las que hablar no es caso menciono un montón de cosas pero es que además o sea es que estoy muy de acuerdo con varias de las que has dicho me he decantado por el lado de la cultura sí y no en el sentido o sea sí pero entendiendo que la cultura la cultura de transición es cultura política la cultura de transición es cultura política pero cuando hablamos de política hablamos de una particular articulación institucional de la cultura y todas las demás experiencias las dejamos al margen y por supuesto que el PAN es político y no solo eso sino que el PAN tiene la memoria política de la transición fracasada y esa gran canción ellos dicen mierda y nosotros amén que comienza con el grito lo llaman democracia y no lo es y ese grito viaja de la transición hasta el 15M otra prueba es Emilio y la vaquería enfrente está la CNT y como es reconstituida en la clandestinidad o sea vaquería y CNT en el contexto del año 76 digamos son físicamente espacialmente lo mismo o sea están en un mismo espacio en una nueva geografía de la ciudad claro que hay entre el 68 y el 86 pasan muchas cosas y entre ellas hay una generación entera en medio que es la generación del 77 que son los nacidos en torno al año 55 Pablo Sánchez León ha trabajado también en este tema hay más gente que también lo ha trabajado o sea hay un montón de trabajo hecho sobre la experiencia generacional de aquellos que tienen 20 años al llegar al franquismo y se encuentran a sus hermanos mayores que vienen de la militancia política hablando de consenso entonces ahí hay una herida también pero también hay una transmisión de experiencias es un tema muy complicado y ahí bueno hay cosas hechas y tal pero vamos es muy importante pensar que la juventud se va redefiniendo a lo largo de la transición pero también hay un estigma que va viajando de los kinkis digamos la aparición del lute como una especie de momento de despiste de lo que está pasando en la universidad al kinky como antropología de la juventud 15 años después y dos generaciones después eso es una historia subterránea pero muy necesaria de la transición el problema es que nos vamos siempre olvidando de los y las que se quedan por el camino y bueno la droga es un objeto vacío la droga siempre no tiene significado pero no es lo mismo la pulsión de destrucción la pulsión de muerte que articula la cultura de la heroína que la pulsión utópica que articula la cultura del ácido y no es lo mismo la experiencia de meterse un ácido y meterse un pico de caballo y como vivía el poeta quien lo probó lo sabe y ya simplemente por enlazar con las compañeras a mí me interesa mucho el trabajo maravilloso que habéis presentado esa tensión entre destape y nudismo que yo creo que es muy importante la transición y aquí te respondo rápidamente en el sentido de que hay prácticas nudistas que no son prácticas del destape hay una práctica libertaria del nudismo fuertísima y claro que hay un evento lo que pasa y esa es la trampa el 15M es un evento y se ha percibido y se ha pensado como evento las contraculturas de este mundo del 77 no es pensable como evento pero hay una experiencia del año 77 que es evidencial y hay un montón de términos vinculados a esa experiencia como la primavera libertaria y mayo del 77 en Madrid fue algo experiencial y hay un momento la toma nudista de la estatua de los héroes del 2 de mayo la Oiz y Velarde hablamos de resemantizar la historia nacional y el populismo los símbolos de la historia bueno pues en el año 77 la chavalada se subió a la estatua de los héroes del 2 de mayo y se puso en bolas y mientras unos hacían el saludo comunista los otros hacían el saludo feminista bueno quiero referencia que no me ha dado tiempo a anotar del artículo porque no lo conozco entonces no te puedo decir exactamente si creo o no lo que dice este artículo pero sí que pienso que hay que complejizar cuanto menos el destape y creo que sí que hay que salir un poco de esa gran teoría que la propia Laura Mulvey en un momento dijo oye que yo ya he superado esto o sea pero aquí parece que seguimos ¿no? una y otra vez con esta idea de que la mirada es controladora y es poder y que el que mira es una persona que está controlando a la persona que es mirada cuando ya hay desde Lacan o sobre todo feministas lacanianas como Caja Silverman que desde hace años están diciendo bueno es que la persona que es modelo también tiene un juego ¿no? entonces la lógica es mucho más de ida y vuelta la lógica siempre tiene es como una pantalla dice ella ¿no? en términos lacanianos donde hay unos juegos de miradas y donde también hay ciertos empoderamientos de las personas que son modelos yo por ejemplo he tenido oportunidad de estudiar muy pormenorizadamente todos los corpus de fotografía personal de los años 40 y las mujeres en las fotografías tienen ese espacio de empoderamiento a pesar de que están performando feminidades muy sensuales que vienen del cine de Hollywood pero para ellas es un espacio de identidad de disfrute entonces esto me ha dado muchas pistas y bueno vamos a ver cómo entendemos también todas estas lógicas del destape que es que están también atravesadas por todos unos discursos que no hay que negarlos son absolutamente machistas patriarcales y que tienen que ver también con una idea de que solo son unos cuerpos los que se desnudan entonces bueno creo que es un fenómeno muy complejo que hay que analizar con bastante cuidado y de momento me situaría un poco en ese entre medias ni decir que es una cosa que el corpus visual del destape es subversivo por decirlo así ni tampoco decir que todo el destape es el cuerpo de la mujer poseído por una mirada del marrón porque como comentábamos en la comunicación y finalizábamos con esto es el cuerpo la experiencia la oportunidad de crista de cristalén que además fue no fue una cosa secundaria sino que fue central es la oportunidad para pensar en otra de otra manera esas lógicas del cuerpo y del destape y de la mirada y de la mirada heterosexual o sea que hay un montón de cosas que están aquí en juego y también súper de acuerdo con lo que comentaba Lucas Platero en el sentido que es verdad que hay sujetos subalternos de los subalternos y en este caso son las strippers o también bueno es que también intersectamos con otro tema que hay que trabajar que ya le preguntaremos a Justa Montero y a otras personas todo el tema del debate del feminismo del sexo en el feminismo el feminismo pro sexo o sea que esto también está aquí el tema de la prostitución hay muchas cosas que están aquí en juego y que bueno vamos a ir pensando con cuidado sí bueno yo un poco también agradecerte tu intervención la verdad es que no lo conocíamos nos parece hemos pasado por esa reflexión de alguna manera hemos pensado que sí que en efecto el destape un poco de alguna manera se contraponía al dogma y al hermetismo sexual franquista aunque claro también tenemos ciertos problemas con eso en España ocurre una cosa que es muy particular que es que se empieza a hablar de erotismo en el cine y de pornografía antes de que haya ninguna producción lo cual es una cosa bastante particular Daniel Giral Milacle que luego fue si no me equivoco director del primer director del MACBA hablaba justamente de estos temas bueno si hablemos de sexo en el cine pero es que no hay en España no hay y entonces tiene su aquel y luego también un poco continuando con esto sí que es verdad que hay ciertas inercias que a lo mejor deberíamos de replantearnos cuando hablamos de las prácticas del cabaret etcétera pensamos a lo mejor o vinculamos la larga tradición barcelonesa del paralel justamente donde está el cabaret del molino pero luego no tenemos en cuenta que a lo mejor el cabaret Voltaire también tenía sus prácticas cabareteras uno se acepta como una práctica de oposición y otro no y sí que es verdad que el cabaret en ese sentido yo creo que era un espacio de presentación de socialización y de publicidad de sexualidades no normativas de una forma absolutamente bestial y en ese sentido es interesante incluso la película ya os digo que es muy banal pero a pesar de lo cual bueno tiene muchas cosas por ejemplo no tiene una estructura narrativa muy firme pero sí que es verdad que empieza justamente con una con una imagen de una especie de transexual pero no sabemos muy bien si lo es o no que es Johnson y Johnson aparece justamente en el museo de Cera en el que hay una figura de sí mismo es decir hay un reconocimiento ya público de la figura de una persona que no es fácilmente asignable a los códigos de género estables entonces bueno nos tenemos que ir ya si no vais a intervenir más porque ahora tenemos un cierre que os invito a todos a ir en el otro edificio que implica además la solfónica que nos toca unas piezas así que bueno pues nada más agradecer a todos a los ponentes por supuesto pero a todos vosotros por la participación y bueno pues aquí termina prácticamente el congreso que me ha hecho yo que me ha hecho que me ha hecho un buen día que me ha hecho